¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo juego de lo que es Luigi's Mansion Este juego que ya lo tenía bastante apartado debido a que no he tenido tiempo Los otros videos ya los había grabado Y pues no he tenido tiempo prácticamente de subir videos Puesto que han sido fiestas de navidad o fiestas de ese estilo Y como ven nos quedamos en la última parte de donde tenía que encender la luz supuestamente Y... ¡Qué raro que me haya lento el juego ahorita! Bueno, no pasa nada Perdón Perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se supone que se habían apagado las luces, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí está, ahora sí Lo que pasó es que tenía que volver arriba y recibir las llamadas Porque al parecer yo de Babosto no lo guardé Y... Lo que pasa ahora es que tenemos que encontrar al Uncle Grimm ¿De tanto que me...? ¡Ahhh! ¿Qué es esto? No me dejan ni levantarme ¿Qué dices? Bueno, lo que pasa es que... Uncle Grimm se encuentra aquí cerca Justamente aquí, de hecho Pues vamos a atraparlo a mi compa Está guapo Vamos a esperar a que abostese Se despertó ¿Qué traes? ¿Qué traes? Vente para acá Ay no, se empezó a la guiar todo el juego No, Dios mío ¿Qué es esto? ¿Qué dices? Eso que mi computadora tiene muy buenos gráficos Lo mejor me había comprado un GameCube para poder grabarlo Pero bueno Este no es difícil porque es una persona relativamente fácil O sea, no se deja escapar O sea, lo único que hace es dejarse atrapar Es una persona que aparece una vez cada cuanto En este caso siempre lo tienes que atrapar Pero dice la historia Mío Mío, mío Perfecto Dice la historia De hecho aquí es de esta siempre Espérate, espérate, espérate Aquí me va a aparecer un fantasma Bueno Esta es la llave que me da el sótano Para poder encender la luz y continuar Sí, sí, sí Claro Lo que tú digas Ya en esta parte se me quita el lag Bueno Lo que pasa es que tenías que ir Dios mío Déjenme en paz ¿Qué paz? ¿Qué dices viejo? Qué fastidioso No puede ser Y aquí me van a volver a partir bien feo Bueno, bueno Todo tranquilo Lo que pasa es que Ahorita les había grabado un juego Que se llama Super Mario Bros. en primera persona Pero Resulta que no se grabó nada De los 10 minutos que estuvo grabando Cosa Mío Ven, 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 ven Eso Este tipo de ratones amarillos Me dan mucho, mucho dinero No me acordaba Pero siempre que está atrapando De que un tipo fantasma murciélago O cosas del estilo La aspiradora se ¿Cómo se llama esto? Se traba, vaya Y no me deja caminar a gusto Porque está arrastrando Pues lo que es el fantasma Bueno, no pasó nada Ah, bueno Les estaba comentando Estaba grabando lo que es un juego Este Que se llama Super Mario en primera persona Un juego que me gustó mucho Y que la verdad Lo consideré muy entretenido Ahora vamos a aprender a los Y Cuando lo grabé Cuando termine de grabar Resulta que Pues Válgame la redundancia No se grabó nada O sea, todo lo que tenía comentado No se grabó Absolutamente nada Todo lo que tenía en mente Y es algo que Ay, no me acuerdo Vamos a buscar al Boo No Pues obviamente debe estar ¿Cómo que no? Que me hagas Vente para acá Boo Boo Bihatch Ey, ey, ey ¿Que a dónde vas? O sea, si te vas ¿Sabes qué? ¿Dónde te puedo atrapar? Vente, 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 vente ¿Qué dices? No, no Es que no hay nada más Esta parte no hay nada más Lo voy a encontrar en el pasillo Y además el fondo ¿Qué es esto? Ah, pues aquí De hecho voy para acá Tengo que absorber esto Ah, el total El video lo grabé Y pues estaba comentando Cosas relevantes Pues ni tan relevantes O sea, era un Un juego muy ameno Muy divertido Y De plano No, no, no No quiso No le apeteció Pero no es Ahí está Yo voy a ir para cualquier habitación Desgraciado Se supone Se supone Estos me la van a partir A ver ¿Puedo acceder a algún cuarto aquí? Ninguno Pues aquí me va a aparecer No Aquí me va a aparecer el Ray Boo Tengo entendido Bueno, ok Está la conversación Nomás le voy a tomar una foto Aquí aparece el Ray Boo Ahí está Vamos a ver Hola Se te da la corona Bueno, les estaba comentando White Globes Este Un lindo mostacho Zapatos livianos ¿Cómo saliste de mi? Ah, espera Tú eres Esas ropas son verdes Tú debes ser Luigi Me te haces un poco confundido Por el momento Ah, ¿qué? ¿Quieres que libera a Mario? No, claro que no Es mi decoración favorita Y me gusta Mario ¿Dónde está? Que tiene la Porter Bus 3000 ¿Qué debería hacer con los bus? Ah, buena idea Todos los bus al área Denme fuerza Y resulta que yo atrapé A la mayoría de los bus Je Ah, pues me sacaron de la habitación Oh, pues qué divertido Tengo que ir abajo Hasta la parte de arriba Bueno Esto va a durar bastante Pero no pasa nada Lo que pasa Lo que sucede Espérate Espérate Me falta una llave ¿No? Sí, me falta una llave Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Sí, claro Ah, pero me van a aparecer Los buses ahí arriba Por cierto Esta llave la conseguí Y resulta que está En el gimnasio Que yo dije No, pues pasa algo Con la caminadora Sí pasaba No, es que en ese momento No me salió Me salió una llave Que me abría esta puerta Que ya es un shortcut Bastante interesante Y... Pues las cosas pasan ¿No? Este... Le estaba grabando Este gameplay Y no se grabó Y le estaba diciendo cosas Que me sacaron copyright En un video Y dije Pues qué video podría hacer Y se llama el de Super Mario Run Era ese video Me lo sacaron con copyright Por la misma canción de Mario Y yo pues Traté de comunicarme con ellos Para que no me lo censuraran Y pues no me lo censuraron Ni me dieron el strike Ni me hicieron nada malo Lo que pasa es que Este... No más No tengo apto Para monetizar ese video En debido caso Que lo quiera monetizar Y... Pues tengo que tener Mucho cuidado Con ese tipo de juegos Por eso los de Mario Este es Luigi O sea Este ya van Después de 10 capítulos De video No creo que Me vayan a censurar Yo digo a este O el siguiente O los otros Obviamente me van a checar Más los videos Pero saben que es un gameplay Comentado Y se me hizo raro Porque es una empresa En donde Dices Bueno A ver voy a abrir aquí Bueno Subes tu juego Y yo Pues hago un gameplay Comentado Cosa que no es malo No es grosero O sea Promociono tu juego Yo por subir contenido Y... No Resulta que Me lo censuraron Así como ellos quisieron Pues no pasa nada O sea No me quejo Me aguanto Es una cosa Que ya está fuera de mis manos Dios mío Una cosa que ya está fuera de mis manos Y pues Los siguientes videos De Mario Que vaya a subir El de Mario En primera persona Descarga otro programa Para grabar Y pues para poder subir el video Pues el video me gustó mucho Está muy divertido Este... Pero igual voy a quitar el sonido Para poder Pues subirlos Son cosas que pasan Relativamente Y... Nada que hacer Y pues en si Es eso No es lo que les quería explicar Por cierto Ya me usé una cuenta de Twitter Por si gustan abajo Tengo una cuenta de Twitter Que se llama Seanzilla Seanzilla GT Para que se den cuenta Que soy yo Hola Tú eres boomerang Tienes 300 de vida Porque los últimos boosts Ya tienen muchísima vida Estoy muy tentado A dejarlos de atrapar Porque En serio Son La vida que tienen Es enorme Ah si tengo una cuenta No 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 Ay no Bueno voy a dejar que se salga Y voy a ir directito Pues Bueno voy a checar Cuanto llevo de vida Por el momento Dinero O sea Dinero Dinero Yo necesito abrir esta puerta ¿Qué dices? A lo mejor hay algo acá atrás Ahora está Chuck Norris No 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 puedo No te vas a venir O sea digo Está Chuck Norris Bueno Ahorita vengo Bueno pues en si Hasta aquí voy a dejar gameplay Porque me acabo de dar cuenta Que tengo 9 minutos Y pues tengo que ir por una última Llave abajo Que Se me olvidó Se me olvidó Esto ya está fuera de mis manos Pues por lo pronto Voy A concluir ahora Si te gustó el contenido Suscríbete No olvides darle like Y comenta abajo Que tipo de juegos Quisiera subir Voy a tratar de tener Programado un Pues por así decirlo Algo que pueda subir Comúnmente Algo que ya Destaque lo que es el canal O sea voy a seguir subiendo variedad Pero Un contenido que sea Amable y amigable Para todos nosotros Como lo puede ser Clash Royale Siguiendo una persona Tan buena Acabo de subir De hecho nivel 8 Y me considero Una persona Muy amena O sea buena Para Para las copas que tengo Me considero una persona Que va bien ¿No? O sea soy nivel 8 Acabo de subir Con un mazo Literalmente Literalmente me he enfrentado A personas que Estuvieron mazos Mucho más fuertes Que yo Les he llegado a ganar Y puedo empezar A recomendar mazos Y pues esto va a ser Todo por el momento Muchísimas gracias Por ver el video No olvides suscribirte Darle like Y comentar abajo Que te gustaría ver Dentro de un futuro Y Nos vemos Nos vemos